He sorprendido por una participación masiva acá en el instituto, como pueden ver, en este centro están empleados tres diluciones más y ha sido totalmente masiva, incluso para ser una primaria, solamente vamos a escoger concejales, parece una elección ya principal del alcalde de los concejales porque la participación ha sido masiva. El partido el cual se encuentra realizando las elecciones a primaria es el partido de fuerza vecinal, donde por la parroquia de Aguirre están participando tres candidatos con una bastante afluencia de personas. Bueno, la importancia de esta contienda electoral es minimizar a la hora de las elecciones que se aproximan al 21 de noviembre la cantidad de candidatos y que así mantengamos una mejor unidad. Mira, como dijo el alcalde en una oportunidad, el triunfo de esta elección es que se está volviendo al camino electoral. Y lo que estamos viendo es justamente como esta participación ciudadana para reforzar un poco lo que dijo Leslie, no solamente fuerzas vecinales, MRA y todos los candidatos que se quisieron inscribir fue totalmente abierta. Vamos con un solo norte, todos somos afectos al alcalde Morel David Rodríguez y parte de este logro que se está haciendo es que se va a respetar la decisión para seguir continuando y trabajando con la parroquia de Aguirre. Hay nuevos partidos emergentes, vemos la fuerza en el estado que ya tiene MRA, que tiene fuerza vecinal, que está demostrando con hechos y lo vemos con esta participación. ¿Dónde va a ser el sindicato? ¿Quién va a decir quiénes van a hacer lo que van a tomar la acción política? ¿Quién va a decidir quiénes van a hacer sus líderes? Ya está cambiando la situación. Bueno, hoy sobrepasamos las expectativas. Como puedes ver, yo pienso que esto parece el 21 de noviembre. Bueno, y no solamente porque este es un municipio opositor, hay bastantes afectos al alcalde que se supone, pero son las ganas de votar, la intención y la gente ya ve este proceso como un proceso transparente, un proceso confiable y lo demuestra esta participación masiva. El margariteño está muy claro en su situación, quiere hechos, ya se acabó la bolsetería, se acabó la demagogia, ahorita va a ser con canciones, lo que está viendo la gente para poder ir a votar. El margariteño está muy claro en su situación, lo que está viendo la gente para poder ir a votar.